Acabamos de recibir la constancia que nos acredita como quien va a representar al Revolucionario Institucional y hasta ahora a esta coalición que se ha conformado en la que participa el Partido de Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática. Y estamos muy contentos porque hemos agotado ya toda la fase interna del proceso, hemos agotado ya el encuentro con la militancia, el poder estrechar las manos de muchísimos ciudadanos de nuestro municipio y de poder tener la oportunidad de conocer, sustentir. Hoy es momento de pasar a la siguiente fase que tiene que ser la fase del acuerdo, del diálogo, de la integración y de sumar a todos aquellos actores que los vamos a convocar a participar en este proyecto por Guadalupe. Desde luego que estamos muy entusiasmados de tener esta oportunidad, de tener esta representación. Agradezco desde luego a todos los ciudadanos que nos han dado su respaldo, al movimiento antorchista que desde siempre ha estado conmigo, a mi dirigente nacional, al ingeniero Aquiles Córdoba Morán, y desde luego a la ciudadanía de Guadalupe, a mi esposa que siempre me ha acompañado y que hoy estamos muy contentos por este logro que me permitirá ser la voz de los guadalupenses. ¿Listo? Muchas gracias.